Pasar de la euforia total a una crisis de depresión y llanta absoluto es uno de los principales síntomas del trastorno bipolar. Una enfermedad que puede presentarse en personas de cualquier edad, pero por lo general se diagnostica en la adolescencia o después de los 20 años. Estos niveles o cambios normalmente se dan en diferentes periodos de tiempo, no se dan de un día a otro. Normalmente puede empezar con un episodio de manía, luego hay un episodio donde no hay nada y luego puede tener un bajo naso o puede que también haya un paciente que tenga un estado de depresión y un estado normal y luego un episodio de manía. De acuerdo con los especialistas, dos factores suelen causar el trastorno bipolar. Uno de ellos es una predisposición genética donde puede que papá, mamá, abuelo haya padecido esta enfermedad o crecer en ambientes invalidantes, donde hay contextos donde los cuidadores hacen del niño una persona insegura, donde constantemente lo están invalidando sus emociones y no dejan contactarse con sí mismo. Entre los principales síntomas están episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión, aumento de actividad, energía o agitación, sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, menor necesidad de dormir, frenesí de ideas, distracción, tomar malas decisiones como hacer compras compulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas. Hoy, en el Día Mundial del Trastorno Bipolar, especialistas llaman a consultar a los profesionales de la salud al momento de detectar cualquier tipo de anomalía o cambio en el comportamiento, pues se trata de una enfermedad que termina por afectar la calidad de vida de los pacientes y su entorno familiar.